Bueno, hola, ¿cómo andan? Voy a hacer la intro rápido porque estoy re manija de ver el capítulo y también con los huevos bastante inflados porque ya me spoileé medio capítulo. Bueno, gente, hoy voy a estar viendo el esperadísimo Glaciador 2.0 para revivir el ship que nadie pensó que iba a revivir. Vamos directamente con el momento spoilers. La verdad que los spoilers que tengo son más que nada imágenes. Imágenes maricata, por supuesto. Spoiler número uno, Marinette y Katnoha en un colectivo. Tipo nada, contexto, no sé, pero Marinette y Katnoha en un colectivo. Marinette y Katnoha nuevamente, pero en un cine riéndose. Tercero y bastante importante y que casi me muero cuando lo vi porque hasta ahora como que iba bien, ¿viste? Bastante bien. Pero incluso con una imagen comprometedora de Marinette y Katnoha sosteniendo un paraguas. ¿Entendés lo que te digo, no? Con un paraguas, con lo que significa, con la magnitud que tienen los paraguas en esta serie. Seguro está... ¿Cuánto lo gustan, no? Sí, sí, está. Arre. Arre. ¿Por qué hay una foto besándose? ¿Por qué hay una foto besándose? ¡Ay, pobre! ¡Ah, pará, porra de nada! ¡No! ¿Por qué lo revolvió así? ¡Ay, pobre! ¡No quiero estar sola! Está reinojada, boludo. ¡Ay, pobre! ¡Ay, pobre! ¡Ay, no leí, no leí, no leí! ¡La tiró a la basura! ¡Pobre! ¡¿Qué es el cataclismo, eso? ¡Ah, el cataclismo! ¡Ah, ven, ven! ¡Ay! ¡No! Bueno, igual, ojo, está bien Porque, o sea Puede ser pesado en algún momento Es entendible y ella no corresponde Bueno, eso es verdad No es la culpa de ella No es la culpa Que por todos lados Piensen que son pareja Igual sí, para mí también Sí, por algo que va más allá de él, digamos Como si fuese, no sé Bueno, dale, ponés Ya estoy re enojada No, no, me hago caca Puedes esperar Está re enojada Pobrecito Ay, la música Ay, Kagami Va a hablar con él Ay, no, me morgué Vuelve la de Gabi Ay, va a llorar Ay, no Ay, no Ay, no Ay, me estoy muriendo No Ay, me está llorando No No Pero es tu hijo, boludo Ay, no Ay, sí, la cara Ay, qué casual Ay, me voy a llorar Y no Ay, sí Ay, sí Ay, sí Ahora está en piernas A ver A ver qué le va a regalar Ay, no Pobrecito Dejale la mesa Dale No No Le hubieras dado la mesa Aunque sea Oh, la mierda Bueno Buena conversación Ay, pero pobrecito Ya sabe que no puede Ay, quiero llorar No, porque es que el padre Se interesó Un gramo por él Bueno, sí Está pasando Está pasando mucho Está pasando mucho ¿Por qué no sentís nada, reina? ¿Qué pasará? Humano ¿Qué tal con traje negro? Con traje negro Y rubio casualmente Ay, pobre plaga Con explotación de cuán Necesito un novio ¿Qué? No llega a leer No llega a leer No, no llega a leer Bueno, pero Ponga pausa Ay, es un boludo No entendió nada Decí el nombre Dale No importa No, 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 no No, no, no Ay, son reíitos Me voy a morir Ay, esa cara de risa Ay, señor Ay, lo está haciendo reír Estoy sello, chame el botón ¿Qué? 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 y tu forma de abrir la boca, este cielo como un cielo que sombra en el orante un arcón cielo que paga en el... una repuja y no llegaré nunca mas cuando, de nuevo, los granos tuve un poco de historia de deschanger los días ahhh, ahhh, ahhh 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 mal, literal, falta que le cobren ahhh 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 ahhhh, qué lindo ah, le peli le peli no lo olvido ah, le peli ahhh 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 A mi también me gusta mucho. Ay, Dios mío. Ay, un puestacito. No sé, cerralo, orto, quiero orto. Pará, pará. No, la concha. No, no, no. Qué hijo de recontra, re mi puta. Claro, ahora lo comatizaron porque... No sé, pero... Porque Cat no va a estar con... Sí, bueno... Me encanta que le haya podido levantar el ánimo acá. Sí. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Ay, si no se enamoró con eso, ya me muero. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¿Cómo le ha ido a decir? Creo que este es uno de mis favoritos de esta temporada. Sí, obvio. Creo que uno de mis favoritos, sí. Casi lloro nueve veces. Yo también, me estuve conteniendo. ¿No se enamoró después de esa declaración? No se enamoró. No, no se enamoró claramente. No sé, pero... O sea, si no sintió algo. No escuché ningún... O sea... No lo escuché. El trueno no sé, después habría que escuchar. Bueno, pero viste la escena tenía lluvia, entonces significa algo. Era día nubloso ¿Cuándo pasaba un rueno? No, es cuando... Nubloso, dije nubloso Nubloso Lo del helado sí puede ser Lo del helado y que, o sea... Porque en Wish... O sea, pensá que este es el 15 Wishmaker es el 17 Y ahí es donde cambia el helado Para mí hay muchas chances de que se den vuelta Pero no en esta temporada En la otra, tal vez Pero se acercaron un montón Igual... Yo pensé que se iba a dar cuenta Lo último Yo ya me veo, en el 22 se va a pudrir Sí, todo grito Se va a pudrir todo en el 22, seguro Ahora lo voy a ver de nuevo Lo vemos otra vez, en serio, ¿eh?